Música Permítanos ser los primeros en desearle un feliz año nuevo. Queremos agradecer a todos ustedes por su generosa donación y compromiso con la obra de Jesucristo a través de una nueva vida en lo que ha sido un año muy difícil para todos nosotros. Este ha sido un año como ningún otro, pero debido a su apoyo financiero, hemos podido continuar sirviendo a nuestro Señor localmente y en todo el mundo con las buenas noticias de Jesucristo. A medida que nos acercamos al año nuevo, los invitamos a seguir asociándonos con nosotros ya que seguimos siendo parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia de NLCC. Por favor, ore por hacer un regalo de fin de año al trabajo del Señor. Si desea que contenga para su año fiscal 2020, aceptaremos las donaciones en línea, en persona o por correo con mataseos no posteriores al 31 de diciembre. Su apoyo significa mucho para nosotros. Únete a nosotros. Damos gracias. Adiós por tu fidelidad. Adiós.